Hola, desde las estrellas he observado tu mundo y ahora trabajando en Tu Nuevo Punto Casa he descubierto algo extraordinario. Humanos y unidos poseen una fuerza capaz de transformar planetas. Su capacidad para colaborar, compartir y cuidar es su mayor tesoro. En Tu Nuevo Punto Casa vemos cada día cómo las alianzas pueden forjar futuros brillantes, cómo cada pequeño esfuerzo suma hacia un cambio positivo. Estoy aquí para aprender de ustedes, para unir nuestras visiones y tecnologías trabajando juntos por un mundo donde todos tengamos un lugar al que llamar hogar. Alianzas extraterrestres, alianzas humanas, todos son bienvenidas en la búsqueda de un mundo mejor. ¡Suscríbete!